¿Qué sentiste con la garrafa de Donatil, Chica 1? Hola, contanos. ¿Dónde te llamas? ¿Dónde tenés? Y me parece que salimos campeones. Está muy bien armado abajo, arriba. Messi, Messi, se perfila, le pega, punta, dispara, Messi. ¡Gol! 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 ¿Qué mundiales recuerda haber vivido? El que más recuerdo en 1978. Damos vuelvo a las orejitas y escuchamos que nos va a decir A ver chicos, ustedes, que es el mundial? ¿Vieron el mundial? Si! En la tele ¿Quién juega? Argentina ¿Quién es el mejor jugador? Argentina ¿Y el jugador que más gole hace? Argentina ¡Argentina! ¡Besci! 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 ¡Mesci! 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 ¿Qué suceso triste recordase? Recuerdo del mundial 2006 y 2010 que Alemania perdió los dos mundiales digo Argentina perdió los dos mundiales por culpa de Alemania ¿Y para usted quién es mejor, Maradona o Messi? Maradona Ahora sí ¿Te acordás algo del último mundial? El último mundial, sí de España como jugador salió campeón ¿Sabés quién les hizo los goles? Sí Hizo 1 a 0 1 a 0 1 a 0 ¿Qué más te acordás? Y eso no es que jugaba bien España como es una nueva forma de jugar al fútbol ¿Cuál fue tu primer mundial que te recordás? El 2006 ¿Dónde se jugó? El 2006 se jugó en Alemania ¿Alemania? Muy bien ¿Te acordás de la canción? ¿De algo emotivo de ese mundial? No, no me acuerdo de la canción ¿No te acordás? Me acuerdo del cabezazo de Zidane que les hizo en la final Muy bien En la Italia por final Muy bien, muy bien Listo entonces señor Mario este Muchísimas gracias por por su colaboración No, de nada Yo Fique trabajando Me acuerdo que nos íbamos todos juntos a mirarlo de algún lado con mi compañero todos lo mirábamos en un aula toda la escuela la miraba en una sola tele que había en la escuela del campo donde yo iba había una sola tele entonces la miraba toda la escuela juntitos ahí y gritábamos los goles ¿Y para vos José? ¿Cuánto es un día de Dios? Ni me acuerdo yo, yo tengo como 100 años ya ni me acuerdo ya cuántos mundiales vi como 6 mundiales ya vi Oh ¿Y cuán ehm ¿Qué es lo que más recordás de esos mundiales? Uh bah todos los mundiales fueron lindos pero el mundial que me gustó que es por la música el de Italia la canción de una maravilla y el el más popular fue el gol que se le hizo Maradona a los ingleses la tele miraba por la tele y escuchaba por la radio mi jugador favorito obviamente es Messi por ser argentino pero creo que uno de los mejores jugadores que tuvo el mundial fue Jaime Rodríguez que demostró su buena calidad de juego bueno ahora vamos a entrevistar a Franco Larduzzi que tuvo la oportunidad de presenciar varios mundiales que en tu opinión cuál es el mejor jugador de los mundiales de todos los mundiales cuáles que no se adesta Maradona la que empecé y brilló no tuve la suerte de verlo hace un mundial porque era muy chiquito pero Maradona en ese mundial fue único que demostró que era el mejor jugador del mundo, hizo dos goles importantísimos, el gol más lindo de la historia, hecho en un mundial, salió campeón del mundo, indudablemente no hay comparación. 70 y 74 por radio, me acuerdo de 74, ahora lo escuchaba en la radio, un colectivo urbano en Córdoba, jugaba los ratones a llanto. Después por la tele, Televisión Color, y los partidos últimos, viéndolos en el colegio con pantalones y espectacular. Y ayer vi el partido en un bar. Ahí viene el trofe de música. Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué sintió cuando supo que nos enfrentaríamos contra, más o menos que Alemania, una selección con la cual nosotros tenemos antecedentes, antecedentes, bravos, qué sintió? Bueno, pero le hemos ganado a Alemania. Ustedes no eran nacidos, pero en el año 86, Argentina le ganó a Alemania en la final. O sea, fue a Maradona, después del año 90, la ganó Alemania, con un penal que no fue. Y acá en el último mundial, en el último mundial, nos preocupa toda Alemania, que nos ganó 4 de acero. Pero, ¿ahora le vamos a ganar nosotros? Porque tenemos una asesina sin más corazón. Nosotros somos medio robóticos, ¿viste? Pero le vamos a ganar y Messi va a aparecer, va a iluminar. ¿No es que? Más que salen. Sí. Última pregunta. A ver. Mirado. Y jugadores, ¿tenés alguna en especial que te guste? Messi, Rompérez y Timmería. Decime, ¿cuál es el partido que te va gustando más hasta ahora? De Holanda. Muchas gracias por habernos ayudado. ¿A qué jugador le gusta más? A Messi. Sí. A todos. ¿A vos? A Messi. ¿Y a vos? A todos les gusta Messi. ¿A quién les gusta Messi? A él me gusta Messi. Sí, la te copié en manos. Y a uno, a uno. ¿Y dicen que Argentina va a estar campeón? Sí. ¿Pueden cantar la canción o no se salen ninguna? Sí. Argentina. Argentina. ¿A cuánto, a cuánto, a cuánto le va a la Argentina? Ocho. Ocho a cero. Ocho a cero. Ocho. Bueno, gracias. Ocho a cero. Ocho a cero.